Se suspende el servicio a usuarios de la EPS de Medimás, ¿cuál es la situación que se presenta para estos usuarios? Sí, en este momento estamos prestando el servicio de urgencias a todos los pacientes que llegan al hospital de Yopal, pero pues desafortunadamente ninguna directiva de esta empresa Medimás se ha acercado, pese a que nosotros hemos pasado oficios desde varios meses atrás para realizar contrato, ya sabíamos que los usuarios de Café Salud iban a pasar a esta nueva empresa, pero pues desafortunadamente no hemos tenido hasta este momento el acercamiento para poder nosotros tener un contrato y poder atender los pacientes en consulta externa, en cirugía programada y los demás servicios que presta el hospital, por lo tanto en este momento estamos atendiendo únicamente las urgencias. ¿Cuántos pacientes se ven afectados por esta situación? Pues la antigua Café Salud en el departamento tenía alrededor de unos 110 mil afiliados a esta empresa, que obviamente pasaron a la nueva Medimás y pues ellos se ven afectados en la prestación de los servicios. Como digo, la prestación del servicio de urgencias se está prestando normalmente, pero pues desafortunadamente no tenemos contrato para seguir prestandole los servicios a todos los usuarios de Medimás. ¿Las hospitalizaciones también se prestarán o esas ya se suspenden? No, ellos tuvimos una comunicación el día viernes en el cual ellos van a trasladar a sus pacientes que tengan acá hospitalizados o que requieran alguna cirugía o algún tipo de remisión a su centro de referencia, en el cual en este momento es la clínica. ¿Cuánto le deudan al hospital de Yopar? Café Salud salió con una deuda de alrededor de 11 mil millones de pesos, pero pues como por todo se ha sabido, no está muy claro todavía si esa deuda va a ser asumida por la nueva empresa Medimás o definitivamente las deudas van a ser cobradas a Café Salud y esta empresa va a empezar de cero sin ningún pasivo. Por otra parte, doctor Ronald, ¿mejoraron los servicios y los problemas que presentaba el hospital de Yopar? Sí, el hospital siempre ha mantenido unos estándares de calidad muy altos, hemos mantenido los servicios pese a las dificultades económicas, a la falta de pago y ahora pues a la falta de contratos para seguir atendiendo a los pacientes con la mejor calidad como lo ha venido haciendo el hospital de Yopar.